Hola gente, me llamo yo Javif Yacer Borra Gómez Hoy quiero que en los comentarios me digan que... Ay, bueno, tengo un juego que se llama Minecraft Story Mode Season 2 o temporada 2 Y a muchos youtubers lo han jugado, o a lo mejor ustedes también lo han jugado Y otros youtubers para Android Pero a entrar me pide licencia check fallada Pero si es aplicación que se llama Lucky Pages Y con eso le miré la licencia, pero en vez de aparecerme licencia check fallada Me aparece ese error y voy a entrar al juego, van a ver Quiero que en los comentarios digan si es mi Android Bueno, yo tengo una tablet, si es mi tablet o la versión de mi tablet Que es la 5.1 Y me aparece ese error En vez de licencia check fallada O fallada Le pongo aceptar y me va a sacar del juego Ahorita van a ver Aunque tarda un poquito, pero me va a sacar del juego No lo voy a cortar porque si no me van a creer que no es verdad Lo quiero, quiero que vean Y me va a sacar del juego Ay pero como tarda en que me saque Y ya, me saco del juego Y no se que hacer Hice todo lo posible Para que me funcionaba Y usé esa aplicación Lucky Pages Y no me sirvió de nada Bueno, eso ha sido todo por hoy En los comentarios que tengo que hacer O suman un video Y me dejenlo En los comentarios Y yo lo vea Y a ver que hago Bueno, adiós Adiós